hola mi gente qué tal bienvenido a mi canal soy yo Chago si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y le des un clic a la campanita para que así cuando suba algún vídeo te notifique bueno en el día del vídeo les voy a estar enseñando tres diferentes tipos de mascarilla que yo uso que vení usando durante unos meses y me guste es una marca barata que se puede encontrar en las tiendas normales como la farmacia walmart en target y diferentes tiendas que tenemos muy cerca de nosotros la marca de la de la de la más tú sabes la marca que hace la mascarilla se llama Freeman feeling beautiful en el enlace abajo yo lo bajo en el enlace abajo para que usted la pueda buscar y usualmente la mascarilla cuesta entre 3 a 5 o 6 pesos y trabaja por eso porque a mí me ha trabajado y como me trabaja a mí lo puede trabajar usted y no no le cuesta tanto dinero en la marca la primera que tengo es la feeling of yo más miren cómo luce esta es con pepino y es de la que se deje en la cara entonces que sea le arranca todo lo malo de acuerdo a esto dice que es para piel normal o combinadas o si tiene una piel normal o un poquitico grasosa te sirve y dice lo que dice atrás lo que hace la máscara la más la mascarilla dice una máscara refrescante y su prometente que elimina gentilmente las impurezas que pueden causar que la piel esté áspera o opaca el pepino y la sabe la ayuda a suavizar mientras aumenta asegurándose que la piel se sienta suave y tersa como la seda después de cada gusto idea para la piel normal combinada y entonces el modo usuario deja de hacerlo con 10 a 15 minutos justamente como me la hago la mascarilla siempre por la noche que no tengo nada que hacer y tengo que salir nada me la dejo dije que me dejó conseguir a 20 minutos depende el tiempo más o menos 20 minutos pero si usted es una cara que es una cara bien sensible tan siquiera usé 10 de 10 a 15 minutos usted sabe y aparte de cada también la mascarilla se seca de cuando se la sienta seca ya usted se lo puede arrancar de nuevo y la piel en talla otra que yo uso que lo usa bastante menos que está vacía ya es ésta que ésta tiene ment en el limón que éste es para cuando uno tiene granito miren la bien se critica cuando uno tiene granito o la piel bien grasosa es bueno y controla también lo los granitos en el futuro dice aquí lo que lo que dice tradición esta refrescante mascarilla de arcilla alivia la inflamación causada por los brotes los brotes se refiere a los granitos la arcilla absorbe la grasa para minimizar la aparición de poros dilatados y brillante la menta y el limón enfría y refresca ideal para la piel grasa o propensa a brote esto sí que es bueno caballero porque con ese tenido granito que están fuera de control y yo me lo junto la dejo y él también es de 10 a 15 minutos en todo está la gran mayoría de esta de la mercadería las otras tienen que dejar por 10 a 15 minutos y esto sí que es bueno y si tú eres la gente que tiene la piel bien grasosa que te brilla de todo esto te va a reducir la grasa al 100% está aquí otra que uso también es ésta que es de arcilla pero esto tiene miren como ésta tiene aguacate como el aguacatón que se va y tiene también avena entonces está para piel normal o combinada usualmente ésta que un poquito más palatos para los brotes para piel un poquito más grasosa para esta combinada usualmente cuando vamos a comprar la mascarilla son las compras que sean combinadas o tú sabes o para piel un poquitico grasosa pero no tan tan que no son tan fuertes por comparar a mi cara dice está lento lo que dice atrás dice nutre y purifica su piel con esta máscara ganadora de premios los barros nutritivos nutritivos van a la profundidad de los poros para limpiar impurezas y grasas aguacate avena evitó vitamina y ayuda a aumentar para dar mayor suavidad a la piel y dar por la piel normal o combinada y como le dije anteriormente esto es como se llama con la tiene silla también que eso le ayuda al mantenimiento de la piel bueno bueno esto es todo por hoy espero que les guste el vídeo si les ha gustado no te olvides suscribirte dame un like y nos vemos en la próxima un beso y cuídense